Música Caléndula officinalis ¿Dónde crece? Planta anual alta más de 30 centímetros, originaria de Europa, norte de África y Asia Occidental. Es común en las zonas marítimas. Crece desde la costa hacia las colinas, hasta 600 metros de altitud. La caléndula de los jardines y aquella espontánea o silvestre tienen las mismas propiedades terapéuticas, pero es preferible descartar aquella que no tenga olor. Prefiere terrenos bien aereados, drenados y pedregosos. Pertenece a un género que comprende más de 12 especies de siempreverde, con hojas a forma de lansiolata, ligeramente ovaladas en la punta y ligeramente dentadas. ¿Qué cosa se usa? Las flores y las hojas, la mitad superior florecida. Periodo de recolección, verano durante el florecimiento. Modos de conservación. Se secan en un lugar ventilado y a la sombra. Se conserva en cajas de madera o de cartón. Se pueden usar las hojas y flores frescas en la cocina. Son comestibles. Se puede conservar separadamente las hojas y las flores. Y como medicina, se pueden usar frescas o secas. Las curiosidades te las voy a contar con una galería fotográfica de la grande Elizabeth Taylor en un film del 1963, Cleopatra. Bueno, esta es una planta muy especial que ha sido estudiada desde las épocas remotas, usado en aceites, en cremas, para aplicar en la piel y corregir problemas de quemaduras, hematomas, irritaciones, herpes, enrojecimientos de las partes íntimas y muchas cosas más. Desde la antigüedad, los egipcios crean diversas pociones con la finalidad de alargar la vida y en la que se envuelven fascinantes historias y leyendas de longevidad. Para los egipcios, como en otras culturas y religiones, el alma del ser humano no muere. Esta será llevada a formar parte de otra vida futura. Piensan, además, que el alma del ser humano y de todos los seres vivientes tienen más de una vida. Existe el Dios de la muerte que los ayuda a pasar a su nueva etapa de camino hacia el mañana. Los egipcios adoran el cuerpo, lo protegen, interna y externamente, como intento de purificación y adoración hacia sí mismos, incluso para la muerte. La planta de la caléndula existe en la actualidad y es considerada de tiempos antiguos el elixir de la juventud. Y la vamos a describir en detalle, la voy a describir para ustedes. Su nombre en latín significa el mañana. Composición química. Aceites, alcoholes, flavonoides, esteroles, resinas, saponinas, ácidos, vitaminas y minerales en general. Musílago, santófila, etc. Las santófilas son una serie de sustancias naturales que pertenecen químicamente a la familia de los carotenoides. De color variable entre amarillo, anaranjado y rojo. Propiedades terapéuticas. Antiséptica, antiinflamatoria, cicatrizante. Es uno de los mejores cicatrizantes de nuestra flora. Hemenagoga, que disminuye las menstruaciones abundantes y aumenta las escasas. Antibactérica, antiviral, inmunoestimulante. Regula estados inflamatorios y alterados del propio metabolismo. Favorece la formación de colágeno. Sana heridas. Colérica, es decir que estimula la producción de bilis. Sedativa del dolor. Reduce riesgos de enfermedades coronarias. Reduce colesterol y triglicéridos. Antiespasmódica. Descongestionante. Hidratante. Resuelve y ayuda a combatir cáncer al útero y estómago. Antiúlcera. Tónica de los grandes vasos sanguíneos. Externamente sirve para combatir acné, irritaciones y dermatosis. La piel del bebé irritada por el pañal. Micosis del pie. Tiñas, habañones, verrugas, venas varicosas, manchas de la piel, gota, mal de dientes, moretones, quemaduras. Es un buen colirio para las inflamaciones a los ojos. Modos de uso. Excepción de hojas y flores. Una taza de agua hervida, una cucharita de postre de planta seca y desmenuzada. Dejar en infusión por 10 minutos y colar. Se toman 2 a 3 tazas al día antes de las comidas. Para regular el ciclo menstrual se inicia la cura una semana antes del periodo y a mitad dosis tiene efecto diurético. De cocción de flores y hojas. 30 gramos de flores y hojas en un litro de agua fría. Hervir por 10 minutos. Se beben 5 tazas al día. Esto es anticancerígeno del estómago y útero. Tintura de flores. 20 gramos de flores. 100 ml de alcohol a 60 grados. Macerar por una semana. Se toman 20 a 30 gotas dos o tres veces al día. Se utiliza para el herpes, dermatitis y prurito o comezón. Y también como medicina veterinaria. Cataplasma o pulpa. Las hojas frescas machacadas se reducen en pulpa con un mortero. Se aplican directamente sobre callos, abscesos, fríos, irritaciones de la piel, etc. De cocción. 60 gramos de planta seca. 1 litro de agua fría. Hervir por 10 minutos. Se utiliza para piel seca, roja o inflamada. Para la cueratosis. Para combatir enrojecimiento de las partes íntimas. Sexto modo. Aceite. 100 gramos de flores secas. 1 litro de aceite de oliva. Macerar por 30 días. Se usa para várices, para masajes a las piernas. Desde abajo hacia arriba. Desde los tobillos hasta el fémur. Se puede usar como desinflamatorio y cicatrizante. Séptimo modo. Las hojas frescas en vinagre. Las hojas frescas. Un puño machacado en un mortero. Se agrega al vinagre. Y esto se puede utilizar de 2 a 5 días. Para hacer desaparecer verrugas. Flores en vinagre. Las flores maceradas en vinagre. Sirven como condimento. Para estimular el apetito. Noveno y último modo. En cocina. Las flores frescas se pueden agregar a la ensalada. Son comestibles. Secas en sustitución del azafrán. Para dar color al risotto y a guisos. Contraindicaciones. Contraindicado a embarazadas y a personas alérgicas a los principios activos de la planta. Contraindicaciones. 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 Contraindicaciones.